Hola, pues ahora sí que echándole la mano a amigos en esta situación y bueno, no hay nada mejor que un cantante. Así es, así es, y siempre hay que apoyar al nuevo talento y hay que apoyar y dar a conocer gente que ya tienen un ratito también en la industria, que son compositores, productores como Henry y la verdad que da muchísimo gusto apoyar. Y más que yo también soy extranjero, aunque ya he sido adoptado por México hace más de 25 años, pero le digo, México es un gran país y si la quieres hacer, pues es aquí. Sí, claro, sobre todo que tú también en su momento también recibiste apoyo. Así es, de ustedes y de toda la industria, de los productores de teatro, los productores de cine, de televisión y de la prensa, sin ustedes nosotros no existimos. ¿Vienes a México a ver también proyectos y a apoyar también al talento? Sí, vengo a México a checar unas cositas acá de trabajo, a ver a mi mujer, a ver muchas cosas, ya sabes. ¿Cómo vas a ver a Cintia? Pues vamos bien, estamos bien. ¿Cómo vas a ver con Cintia? Feliz, felices, estamos muy bien, muy contentos, tranquilos, ella está trabajando ahorita. Yo acabo de terminar de chamba y andamos generando muchas cosas interesantes y disfrutando más bien ahorita el tiempo juntos. Estuvimos separados un ratito porque yo me quedé en Miami, pero ahorita pues estamos por acá un rato más. Antes del corte a Navidades, ¿no? ¿Cómo fue el reencuentro? Pues candela pura. ¿Qué te puedo decir? La pasamos muy bien, me llevaron a una islita por ahí escondidas. La verdad que la estoy pasando muy rica. ¿Hay posible que se formalice ya más esa relación de que llegue a otro nivel pronto o todavía lo están pensando? Pues eso creo, como dice ella, me toca a mí. Entonces yo voy dando los pasos correspondientes, pero sí estoy muy contento y me estoy dejando ir. Duré mucho tiempo encerrado, mucho tiempo amargado, podría ser, sufriendo, porque pues una separación, un divorcio, dejar a una niña lejos no es fácil. Entonces ahorita me estoy dando un buen espacio para mí y para sanarme. Y pues encontré el amor, entonces la estoy pasando muy bien con alguien que quiero y que adoro de toda la vida. Y pues ahorita me está brindando una faceta de ella que yo no conocía y que me encanta. Pero ya se llama el amor, ya se veía esa química, yo estoy viendo la repetición. Siempre hemos tenido, sí, nada, siempre hemos tenido química. ¿Y lo nuestro se traía en honditas? Siempre hemos tenido química, hemos logrado trabajar juntos varias veces. Y ahorita en Perú también nos tocó y maravilloso, de verdad que sí tenemos mucha química y lo aprovechamos, ¿no? También en otras facetas. Y a tu niña la has podido ver, no has cortado comunicación. No, bendito Dios, me llevo muy bien con la madre de mi hija, estamos muy bien. Estuve con ellas ahorita en Miami y ahorita regreso para seguir con mi hija los holidays, como son las navidades y las vacaciones. ¿Cómo te llevas con Elisa, su hija? Todavía no hemos dado ese paso, pero pues es la tía Cintia. Entonces vamos a ver poco a poco cómo nos vamos coordinando para no impactar mucho a la niña, apenas tiene cuatro años. Pero estamos muy contentos, la verdad. ¿Y con la hija de Cintia cómo te llevas? ¿Ya le platicas de Cintia? Sí, de su tía Cintia, por supuesto. Pero como tía. Como tía. Yo sigo siendo el tío Juan para Elisa, entonces pues lo manejaremos por ahí yo creo. Oye, pero el término no es rudo, Juan, de cierta forma decir tía a la pareja de tu padre o de tu madre es como complicado, ¿no? No, no te creas, todo es como uno lo vaya viendo, todo hay que tomarlo con ligereza. El mundo que estamos viviendo ya por hoy es muy complicado y más con todo lo que estamos ya viviendo. Entonces tía a tío no pasa nada, hay peores palabras por ahí. ¿Con tu ex esposa crees que hay alguna restricción de que pudieran convivir o crees que todo vaya a fluir bien cuando llegue ese momento? Gracias a Dios con Nati tenemos una muy buena relación y no creo que haya algún problema. Nati, su prioridad es la niña, su prioridad es que su papá esté en la vida de la niña, entonces no tengo quejas, no tengo quejas. Sobre la marcha iremos checando más el convivio y las cosas, porque pues yo también tengo planes de viajar con mi hija, ¿no? Entonces estoy dando chance porque todavía está un poquito pequeña, pero sobre la marcha tenemos una bonita relación, nos vamos a apoyar siempre, vamos a ser familia siempre. ¿Cómo pasará la Navidad, Cintia y tú, no sé, con Elisa? ¿O divididos? Vamos a dividirnos, yo quiero pasar la Navidad con Nati en Miami y con la bebé y mi familia y la idea es irnos para el 31 ya reunirme con Cintia, con Elisa y poder irnos de vacaciones por algún lado. ¿Está en la vecina en dónde? Tenemos varias opciones, en Nueva York, con Mazatlán, estamos viendo qué opuesto, ¿verdad? Nueva York y Mazatlán. Oye, Juan, el ser un hombre libre por algún tiempo, de cierta forma, en algún momento vuelve la química con Cintia, ¿hay posibilidades de volverte a juntar y quizás visualizar una boda? Fíjate que yo no me cierro, yo no me cierro a nada porque el amor es bonito y te digo, duré un tiempo, yo me ilusioné mucho con mi matrimonio anterior, vivimos momentos maravillosos, varios de ustedes lo saben y conocen el caso muy de cerca, pues somos amigos. Y ahorita sí me voy a dar chance, claro que sí, si la vida nos sigue llevando por buen camino, la relación va bonito, yo puedo llegar hasta las últimas consecuencias, no pasa nada. ¿Definitivamente es la mujer que a lo mejor le habías perdido todo el tiempo? Pues, tiene una madurez que yo necesitaba en una mujer, entonces, y yo mismo he ido madurando, entonces, creo que nos encontramos en un momento justo en el tiempo de los dos y lo estamos disfrutando al máximo, eso es la verdad. Gracias. Apóyame a Henry, por favor. Gracias. 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 Gracias.